Eres luz que puede tocar este corazón No hay nadie más que tú Por favor Por favor Le voy a tomar juramento Se pone de pie, por favor ¿Qué de pleno tengo que jurar? Sí ¿Por Diosito, por la Virgencita o por alguna de mis gentes? Por Dios, por la verdad y la justicia Levante su mano, por favor ¿Cuál de las dos le gusta? La derecha ¿Jura decir la verdad? Solamente la verdad y nada más que la verdad Pues ni modo, lo juro, pues Ay, Onelia, qué bueno que llama Me tenía muy... Tiene razones de índole moral Más que suficientes para solicitar que la niña No permanezca al lado de su padre Yo sé que resulta doloroso tener separado A un padre de su hija Pero nuestro deber como ciudadanos es velar por el bienestar de esa criatura Y sería un verdadero crimen Dejarla en manos de un individuo capaz De cometer acciones tan bajas y despreciables Como las que este hombre ha cometido Le ruego al señor abogado Se enseña al interrogatorio Y no formule juicios personales sobre el caso Disculpe, disculpe señor juez Sabemos que usted era un adolescente Cuando una noche Por casualidad y para fatalidad suya Se cruzó en el camino del doctor San Román Él estaba bebido La persiguió Usted quiso huir Pero él la alcanzó Y en contra de su voluntad Intentó agredirla Señora Montenegro relato los hechos Así que usted solamente tiene que ratificarlos Conteste ¿Yo? ¿Es verdad que el doctor San Román Intentó atacarla? ¿Sí o no? No Es que hay una misonada Eso no es cierto Dice que lo declarado por la señora Anelia Montenegro Es falso ¿Estás segura? Sí, estoy segura Pero ella ha relatado ese hecho como cierto Fue una noche en el campo Haga memoria No, la neta que ni idea de lo que usted anda diciendo Yo no sé de dónde sacó la ruca cuchufleta de la Anelia A ese albonde, ¿eh? Me permito recordarle Que usted juró decir la verdad Si falta ella está cometiendo el delito de perjurio Es que pues yo no recuerdo que pasara naranjas, pues Bueno, pues si no lo recuerdo ¿Qué quiere que le diga? ¿Que sí a fuerzas o qué? Doctor Juan Miguel San Román Acompáñenme, por favor ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad? Juro Tiene usted la palabra, licenciado de Villar Doctor San Román A petición de la solicitud que presentó la señora Anelia Montenegro Reclamando para sí la tutela de su nieta, que a su vez es hija de usted Como prueba para determinar sus antecedentes morales Ha surgido un hecho que consta en autos Del cual se le considera a usted culpable Este hecho fue cometido hace unos años En la persona de María de Jesús N Usted puede admitirlo o negarlo ¿Acepta usted la responsabilidad de ese hecho sí o no? Sí ¡Gracias!